Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a la review ahora si del Galaxy Z Flip 3 5G todo esto es el nombre, venga venga, ponle más, ponle más a un plegable, a un teléfono que desde luego distinto es y un rato es el típico teléfono que atrae miradas, que atrae comentarios que tu sacas ahí en público y la gente te echa el ojillo si, si, la gente lo mira, a ver, a ver, a ver que es esto muy interesante, muy interesante, vamos con la review de un teléfono que por cierto, este pedazo de smartphone, increíble te lo vas a poder llevar con Orange, que patrocina este vídeo, Jauma y además te regalan el seguro del teléfono gratis un año efectivamente, 12 meses de seguro gratis para este Galaxy Z Flip que lo puedes tener con Orange, dar las gracias a Orange España también a Orange Televisión, que ya os contaremos un poquito así que dicho esto, vamos ya con la review venga, pues arrancamos ya con este Galaxy Z Flip 3 5G lo primero que hay que saber, obviamente, que estamos delante de un teléfono plegable pero a diferencia del Galaxy Z Fold, que es un plegado tipo libro, por así decirlo aquí nos encontramos con un plegado vertical, o como dirían los amigos argentinos la concha, la lor porque es un poco tipo concha de toda la vida, como teníamos los smartphones hace 15 años sí que también, bueno, es que no, vamos al lío porque me iba a decir a los argentinos que os quiero, nada más el caso, venga, un teléfono que evidentemente destaca por encima de cualquier cosa por ese diseño plegable pero no solo porque se pliegue, sino también porque tiene unos acabados un look, unos colores elegidos en los que Samsung tiene clarísimo a qué tipo de público va y eso queda claro desde el primer momento de hecho, este color que tenemos nosotros, Jauma el color crema, además hace este color de color está chulo, no sería mi elegido pero está bastante bueno a mí me ha gustado bastante, que sepáis que estamos delante de un teléfono de 16,6 cm de alto 7,2 cm solo de ancho, como veis tiene un formato bastante estrecho y 6,9 mm de espesor cuando está desplegado si lo plegamos, pues ya son 17 mm de espesor y obviamente es mucho más bajito porque al estar plegado solo ocupa 8,6 cm de alto son 183 gramos no es especialmente pesado y destacar especialmente el sistema de plegado un sistema de plegado que me parece que es bonito, bien ejecutado que da sensación de robustez de poder abrirlo y cerrarlo muchas veces sin tener miedo a que se vaya a romper da sensación como de bien hecho incluso el ruidito que hace ¿eh? te gusta el ruido el ruido me ha gustado me ha gustado, a mí me gusta también esa bisagra continua además que no es que tengamos diferentes posiciones sino que podemos dejar quieto el pliegue en cualquier momento lo cual está muy bien y sobre todo destacar que es un teléfono bien construido tenemos un marco de aluminio una parte trasera de cristal en este caso protegido con Gorilla Glass Victus que hace esta doble tonalidad en la parte negra en este caso encontramos las cámaras y esa segunda pantalla exterior que va a ser una de las claves de este flip y luego por dentro evidentemente pues tenemos ese panel plegable que ya hemos hablado acompañando esto cosas importantes el lector de huellas en este caso está en un lateral no es mi posición ideal pero hay que decir que este lector de huellas funciona bien y obviamente viene acompañado de un reconocimiento facial que también debo decir no es el mejor en cuanto a velocidad y demás funciona pero no es el mejor reconocimiento facial detallito también IPX8 con lo cual este teléfono tiene la certificación y podemos tener un poquito más de tranquilidad a la hora de mojar el dispositivo y como detalle voy a decir Miguel que eso me tiene un poco mosca bien sin el cargador si bien sin el cargador y es una cosa que bueno que te podrías esperar yo creo que Samsung ha intentado bajar el precio lo máximo que ha podido en este Z Flip 3 porque recordemos que la generación pasada valía 1500 euros este es razonablemente más barato con lo cual una de las decisiones era dejarlo sin cargador si viene en este caso el cable de carga te acuerdas del Moto A Razer si 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 claro también costaba 1500 euros y venías encargado creo el Razer y tu lo has visto no lo he visto no lo he visto la verdad que es bueno en fin un teléfono como decimos que desde luego el diseño es su punto más fuerte y es algo que es muy evidente y mola mucho es un teléfono que destaca el efecto wow es más que evidente para este Z Flip 3 vamos a pasar al hardware porque es un apartado fundamental y aquí estamos contentos porque Samsung ha echado bastante el resto y yo creo que ha habido un upgrade importante con respecto a generaciones anteriores procesador Snapdragon 888 el mejor del mercado buena configuración también en este caso tenemos 8 GB de memoria RAM 128 256 de almacenamiento que es UFS 3.1 la única bajona aquí el único momento de pena de tristeza de apatía son los 3300 y oros y ruegos que le hacemos a Samsung para que aumenten los miliamperios de la batería si 3300 miliamperios y es una de las decisiones más duras que tienes que tomar cuando haces un teléfono que desplegado tiene un grosor de tan solo 6,9 milímetros y es evidente uno de sus principales puntos débiles el tema de la autonomía no llega a ser dramática no llega a ser algo que digas si te digo que la carga rápida es de 15 vatios es más dramático a ver empieza a ser un poco más dramático si te digo que vienes sin cargador es más dramático es bastante más dramático pero el caso que la duración pura y dura va a depender mucho de lo que hagas en el día a día si el día que te levantas pronto y por lo que sea llegas tarde probablemente no llegues a casa con batería pero un día más normal pues a lo mejor llegas con un 5, un 10 un 1% pero llegas va a depender mucho de ti totalmente eso sí tiene carga inalámbrica hasta 10 vatios carga inalámbrica inversa también a 4,5 vatios y el resumen es que la batería es mejorable y claramente peor que sus rivales que no son de concha es decir el hecho de que sea un teléfono plegable tiene cosas buenas como un diseño llamativo que sea más fácil de llevar al bolsillo etcétera pero una de las cosas que vas a penalizar con diferencia es la autonomía de la batería sí y hablando un poco del rendimiento hemos dicho que lleva el Snapdragon 888 8 de RAM DDR5 128 GB de almacenamiento UFS 3.1 y la verdad que rinde muy bien es decir aquí que nadie se lleve engaños esto es una bala funciona de maravilla en todos los juegos en todas las tareas que le hemos pedido el día a día además tareas específicamente pulidas con el flex mode con la multitarea que luego hablaremos pero sí que hemos notado que se calienta un poquito en exceso también consecuencias de un diseño tan diferente y de estar en una ola de calor que hace 43 grados fuera eso no ayuda también hay que decirlo es verdad que el teléfono se ha calentado un poco más de lo que nos gustaría pero también hay que reconocer que lo hemos usado en el día a día claro y cada vez que salimos a la calle hay 42 puñeteros grados centígrados que es que me derrito hasta ahí yo o sea que también hasta ciertos puntos no es mal pero sí que es verdad que la disipación del calor no parece la mejor si lo hubiéramos probado en invierno probablemente no nos hubiéramos dado tanta cuenta de esto totalmente y venga nos vamos al apartado de la conectividad en este caso tenemos bluetooth 5.1 tenemos gps tenemos nfc y evidentemente es un teléfono con conectividad 5g como no podía ser de otra manera venga dicho esto hablaremos del software y lo vamos a hacer bastante rápido porque primero porque no hay novedades muy locas quitando el flex mode y segundo porque Antonio ha hecho un vídeo cuando Antonio hace un vídeo hay que decirlo aquí se dice hay que poner una etiquetita una etiquetita allí y además se celebra se celebra muy bien Antonio bien jugado bien jugado Antonio bravo bravo bueno ir a ver el vídeo porque está ahí con todo el lujo de detalles todas las particularidades de software de este Z Flip 3 pero vamos unas pinceladas Android 11 One UI 3.5 y este flex mode que es un poco la capacidad que tiene el teléfono de cuando estás ligeramente plegándolo pues en la parte de arriba tienes una información y en la parte de abajo pasan los controles eso con las aplicaciones de Samsung incluso con alguna aplicación de terceros pero en general con las aplicaciones integradas en el sistema por ejemplo la cámara cuando haces el pliegue pues se divide en dos y eso está bien y luego cuéntame que es la movida esta del Switch Mode Whatsapp si bueno es que estos teléfonos tanto el Flip como el Fold estrenan una particularidad que en Smart Switch que es la aplicación para que te ayuda a cambiar de tu dispositivo antiguo al nuevo pues ahora son capaces de traspasar los chats de Whatsapp que tengas en tu iPhone a un Samsung si lo tienes en la nube también de Whatsapp ya está bueno no claro no de iPhone a Android nunca no se podía hacer no puede también hay que decir que creo que es una exclusiva temporal que esto llegará a todos los dispositivos del mundo pero de momento se queda en el Flip y en el Fold venga vamos a hablar de los apartados multimedia de este pantalla plegable y de este segundo panel frontal que a mi me ha sorprendido mucho pero no sin antes Miguel ahí estoy metiendo la cuña a hablar de Orange TV nuestro patrocinador de este vídeo que en este caso mientras no me hables de Messi Miguel podemos hablar de fútbol o de Messi no eso no quiero hablar pero es que ahora para que lo sepas que sé que te interesa si te vienes a Orange TV es todo el fútbol con 150 pavos de descuento y lo puedes ver como nunca lo habías hecho antes porque Orange TV ahora tiene un diseño renovado con una experiencia personalizada para cada cliente en función de los gustos si le gusta el cine si le gustan las series yo que sé si le gusta el fútbol de hecho ahora es el único operador alternativo que te permite ver el fútbol e incluso te da estadísticas en tiempo real como si tuviéramos a Mr. Chip en tu cabeza chivándote los datos o sea es una charadura esto está guay de hecho y para redondear toda la experiencia del usuario futbolero este podrá elegir su equipo favorito de la liga es decir Atlético de Madrid Atlético de Madrid y va a salirte el escudo del Atleti y el Cholo y el Cholo haciendo vamos vamos ahí en tu Orange TV esto es algo que está muy chulo y además vas a poder evidentemente ver la información de tu equipo contenido relacionado y demás y pronto además van a ir añadiendo más novedades que completarán la información así que nada todo esto con Orange TV si Jaume y ahora si vamos con la pantalla venga vamos con la pantallita y vamos a empezar por la pantalla principal la pantalla plegable que en este caso es un panel AMOLED de 6,7 pulgadas resolución Full HD Plus 120 Hz 1200 nits de brillo máximo es un muy buen panel la verdad que nos encontramos con una pantalla de calidad es verdad que igual los ángulos de visión no son tan buenos como un panel tradicional pero bueno ya hemos visto un brillo bastante alto una tecnología buena una buena tasa de refresco en líneas generales esta pantalla a mi me ha gustado si deciros algunos detallitos sobre todo el formato que al ser plegable tipo concha pues tiene un formato un poquito más panorámico de lo habitual vale esto os vais a dar cuenta cuando pongáis el primer vídeo en Youtube pues os va a salir con las bandas negras y cuando lo amplias lo tienes que ampliar como mucho porque es muy panorámico no sé si llega a 21 novenos pero se quedará cerca y es algo que tenéis que tener en cuenta y luego segundo punto importante ese pliegue ese pliegue que queda evidentemente ese surco en la pantalla que está ahí que es presente que penaliza un poquito ángulos de visión o algún reflejo y luego que se nota cuando pasas el dedo por encima totalmente la verdad que se nota un poquito pero bueno parece que está como mejor trabajado que anteriores generaciones a mi la pantalla honestamente me gusta incluso te diría que me ha sorprendido un poco positivamente porque en un plegable pues oye siempre sabes que la pantalla igual no está tan afinada pero en este caso me gusta mucho ya os digo buena interpretación del color buen brillo máximo y luego y esto es interesante Miguel y vamos a hablar de esto una pantalla delantera una pantalla delantera que te da bastantes opciones que te permite no solo ver cosas puntuales como una notificación de whatsapp como la hora como no sé cosas así banales sino que te permite incluso previsualizar un selfie o sea la pantalla en el momento que abres el selfie que lo puedes hacer con una doble pulsación en el botón lateral sorprende como se ve realmente la visualización a color con buena calidad a nivel de detalle es muy sorprendente un buen panel si es un panel que además ha crecido el doble que la generación anterior ahora tenemos un panel superamoled de 1,9 pulgadas resolución 260 x 512 y como dice Jaume aparte de utilizarlo como visor fotográfico que además han pensado en una serie de gestos para cambiar entre las dos lentes que tenemos de cámara pues también vamos a poder ver notificaciones el reloj algunos widgets como el del tiempo las notificaciones algunas las podremos responder mediante Bixby bueno se trata de intentar poco se habla de Bixby poco se habla de Bixby se trata de intentar no abrir constantemente el teléfono para evidentemente ahorrar batería ya os digo yo que tampoco es que sea una cosa super útil y al final lo va a tener que abrir prácticamente siempre si pero como visor para usar la cámara trasera me parece que es un punto muy destacado de este Z Flip 3 y con esto pasamos al audio un audio que a mi me ha sorprendido para bien nos encontramos con una muy buena experiencia con un doble altavoz no tenemos jack algo bastante habitual pero se oía alto se oía rotundo y bueno hemos grabado un ejemplo ¿cuánto tiempo tenemos? siete días como veis se oye bastante bien muy bien por el audio y nos vamos al otro apartado multimedia clave como es el de las cámaras amigos hemos dicho que este Z Flip 3 ya tiene un Snapdragon 8 que ya juega en la liga a los mayores vale bueno pues vamos a ver si este apartado fotográfico se cumple tenemos dos lentes en la parte trasera en esa parte de color negro en este caso sensor principal 12 megapíxeles focal 1.8 estabilizador óptico de imagen y una segunda lente que es en este caso gran angular de 12 megapíxeles focal 2.2 a ver Jaume ¿cómo lo explicamos? bueno vamos a tratar de explicarlo del mejor modo posible nos encontramos con una buena cámara si está al nivel de un teléfono de mil euros ni de broma en buenas condiciones de luz nos encontramos con una buena experiencia la verdad que una buena interpretación del color el nivel de detalle es bueno el rango dinámico es bastante correcto el HDR se comporta bien la cámara es como bueno es dado a hacer toda clase de fotografías pero en las situaciones más complejas nos encontramos con un resultado decente pero lejos de lo que puedes esperar de un teléfono en mil euros aquí sí que es verdad que si lo pones a pelear contra otros teléfonos no plegables de su rango de precio el teléfono pierde y pierde por goleado estoy totalmente de acuerdo se nota claramente en las fotografías nocturnas como le cuesta mucho controlar altas luces tiene mucho reflejo las farolas prácticamente parecen un sol y es complicado hace muchísimo la imagen y esto se nota y en las fotografías del día a día pues lo que dice Jaume están bien pero claro como todas o sea que no hay nada que digas wow súper sorprendente y luego el gran angular el gran angular es un angular correcto pero es verdad que por este rango de precio repetimos pues esperábamos bastante más sinceramente sí y luego si nos vamos al selfie ahora hablaremos del vídeo pero si nos vamos al selfie pasa algo muy curioso porque el selfie en este caso es un sensor de 10 megapíxeles en un agujerito que tenemos en pantalla en el centro que no lo habíamos comentado focal 2.4 que bueno es normalito nos sorprende pero tampoco está mal pero y aquí aquí sí que hay un punto muy positivo el hecho de poder hacerte selfies con las cámaras traseras claro usando el visor de pantalla te encuentras que tienes dos muy buenos sensores buenos para ser delanteros en este caso además con un gran angular que es un mejor selfie que la mayoría de teléfonos pero claro lo tienes que hacer con el teléfono plegado y con el visor pero bueno es un punto muy a su favor totalmente y en el apartado del vídeo pues bueno podemos grabar vídeo en 4K 60 fotogramas por segundo y es un vídeo que está bien estabilizado que no llega a lo más top repetimos de incluso de su propia familia de Samsung vale hay teléfonos de Samsung que tienen mejor vídeo que este pero que aún así se ve bastante bien yo he quedado más o menos satisfecho con el vídeo y con esto llegamos al final Miguel y vamos a hablar del precio como tenemos que hacer siempre en este caso este no es un teléfono económico aunque ha reducido bastante su precio con respecto a la generación anterior el precio oficial son 1059 euros recordad que os lo podéis llevar también con Orange con esos 12 meses de seguro móvil para vuestro dispositivo aquí debajo tenéis todos los enlaces y saldrá a la venta ya creo que es el 27 de agosto quedó ya muy poquito eso es disponible en varios colores ya sabéis hay negro hay verde hay lavanda hay color crema que es el que tenemos nosotros blanco, rosa, gris algunos colores son exclusivos de Samsung otros los podéis encontrar en cualquier sitio son exclusivos de Samsung bueno exclusivos de la tienda online de Samsung claro así dicho lo fabrican ellos estaría guay no serán de Xiaomi estaría guay bueno en caso vamos con los puntos positivos y negativos de este Z Flip 3 como positivo yo creo que lo que primero se me ocurre es el diseño es un diseño que está fuera de todas dudas es un teléfono de verdad que va más allá es un poco sensaciones ¿no? como me lo estoy gozando con este teléfono porque muy bonito mucho efecto wow diferencial la gente lo mira tienes algo distintivo es una pieza de diseño queda bien encima de la mesa de cualquier restaurante de moda de tu ciudad favorita es que mola o sea para ser cool para ir ahí y lo sueltas ahí mola si eres tímido igual no es tu teléfono igual es una buena forma de gestionar también es verdad la gente ya sabe que te va a preguntar y ya pues mira tal bueno está bien segundo punto positivo Yauma el audio el audio está muy bien nos ha gustado y nos ha sorprendido porque no suele ser habitual en esta clase de teléfonos un audio rotundo de calidad con el doble altavoz la verdad que es algo muy positivo de este teléfono y no esperábamos así que desde aquí muy bien por Samsung y por último destacar simplemente el flex mode este modo de software para optimizar un poquito este formato plegable que creemos que lo han trabajado bien que además se puede usar con apps de terceros con lo cual buen trabajo Samsung por esa parte pero hay cosas amigos que no están tan bien y los puntos negativos pues son muy evidentes algunos son consecuencia lógica de tener un diseño tan loco y el primero de ellos es la batería 3300 mAh con esa carga rápida no es para nada suficiente se hace corto no llegaréis al final del día muchos de vosotros la carga no es muy rápida no viene el cargado en la caja todo lo negativo tiene que ver con la batería lamentablemente y segundo punto negativo esperábamos más también del apartado fotográfico en este caso las cámaras están bien son correctas pero para un teléfono de 1059 euros creemos que están claramente por debajo de otras alternativas y es algo que oye ya que tenemos un procesador tan top pues nos hubiera gustado tener unas cámaras igual de top y para cerrar Miguel vamos a ir con un sorteito vamos a ir con un detalle para todos aquellos que se han quedado al final del vídeo los que se quedan son los buenos son los buenos la gente guapa la gente bien la gente top es la que se queda al final del vídeo y tienes un sorteo ahora mismo gracias a Orange nuestro patrocinador de este vídeo que en este caso celebrando el 25 aniversario de LG nos están dando la posibilidad pues de ganar una tele una tele a lo loco ¿no? una pedazo de tele una Smart TV para ver Orange TV que mejor que una tele es una tele 4K de 50 pulgadas ojo eh poco se habla no está malote no está mal el sorteo amigos ¿cómo puedes participar? pues muy sencillo cuéntanos cómo vas a volver al fútbol con el hashtag 25 años LG con fútbol Orange y podrás ganar este fantástico televisor de LG que la verdad que es un pepino y es el complemento perfecto para los TV y para ver el fútbol con inteligencia artificial con asistente de voz bueno en fin un poquito de todo señores eso para ti gracias por estar ahí nos veremos mañana porque aquí ya sabéis que esto no para y nada podéis dejar vuestros comentarios aquí debajo en la cajita me voy a comprar el flip yo no me voy yo no ya lo sé vaya bien chao chao chao